Es una campaña gratuita, su inicio está ya previsto para la semana próxima. Tiene una duración de seis meses, que es el periodo que debe establecerse de decretado del periodo de rabia. Y todas estas vacunaciones podrán realizarse en las diferentes clínicas veterinarias de nuestra ciudad, que están asociadas al colegio de veterinarios y, por tanto, va a permitir a los ciudadanos poder acudir a aquellas que mejor les vengan o que quieran elegir para llevar a sus mascotas.